Y le cantamos con alegría a nuestra madre, y la madre de Jesús, y la madre nuestra, y amamos Padre. Y le cantamos con alegría a nuestra madre, y amamos Padre. Y cuando yo soy solito, ella es mi compañía, y como dice, que ella es María querida, María, ella es María querida, María, ella es María querida, María, ella es María querida. Y cuando yo soy solito, y cuando yo soy solito, ella es mi compañía. Y cuando yo soy solito, y cuando yo soy solito, ella es mi compañía. Ella es María querida, María querida, María querida, María querida. María, ella es María querida, María querida, María querida, María, ella es María. María querida, María querida, María querida, Maríaier, política. Mi alma, alaba al Señor, y besito, te alegra en tu presencia. Por qué grandes cosas, a eso es que todo lo puede Cante con todo su corazón, iglesia Con alegría cantemos Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida el otro día Ella es María, qué linda María, ella es María María, que linda María, que linda Y cuando yo soy solito, ella es mi compañía Y cuando yo soy solito, y cuando yo soy solito, y cuando yo soy solito, ella es mi compañía María, 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 María María, que linda María, María María, 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 María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!